qué tal amigos de youtube en este nuevo vídeo voy a aportar una cosita más a el vídeo anterior que se llamaba que creían los pioneros que lo voy a dejar acá en la esquina del vídeo para que lo vean si no lo han visto todavía en ese vídeo yo explico de que los pioneros adventistas eran antitrinitarios que en realidad fue jon que los quien empezó a meter la doctrina trinitaria o de la personalidad independiente del espíritu santo a través de su libro el templo viviente y una de las cosas que destacó en ese vídeo es que urias smith realmente era un siervo de dios urias smith fue un pastor que dirigió las publicaciones básicamente de la iglesia adventista en sus primeros tiempos colaborador de jaime y el en white y en una persona a quien el en guay llama realmente un hombre de dios que fue utilizado por el padre en sus escritos que fue utilizado por por dios en las publicaciones de la revista y que ella dice que debería seguir publicando aún hasta sus últimos días pero me han hecho varios comentarios referentes a urias smith y yo quiero compartir esta cita como para como para redondear o para cerrar esta cuestión de si el en guay apoyaba o no apoyaba doctrinalmente a urias smith como un siervo de dios y quiero compartirles una cita de este libro llamado el colportor evangélico es un librito que es una recopilación en realidad si el colportor evangélico de elena g de white donde se habla acerca del ministerio de las publicaciones y en el capítulo 20 si en este caso en esta edición la página 171 lleva por título nuestros libros grandes llenos del mensaje y habla de los libros que revelan la luz sobre la apostasía de satanás o sea tiene que hablarse según dice elena en estas citas de los libros que hablan acerca de la apostasía de satanás a la caída de lucifer y el origen del mal porque porque cuando uno estudia el origen del mal y la caída de lucifer entiende básicamente que la trinidad no tiene ningún sentido porque porque satanás fue el ser que seguía en gloria y honra al hijo de dios y el hijo de dios le seguía en gloria y honra al padre y en ese concepto en ese contexto no hay una trinidad de ninguna manera por eso son libros que revelan la luz sobre la apostasía de satanás y el en guay va a hablar sobre algunos libros y que tiene que ver esto con urias smith bueno lo vamos a ver ahora dice así se me ha indicado que los libros importantes que contienen la luz que dios ha dado respecto a la apostasía de satanás en los cielos deben recibir una amplia circulación precisamente ahora pues por su medio la verdad debe llegar a todas las mentes o sea esto ella dice se me ha indicado o sea fue una revelación de parte del padre patriarcas y profetas daniel y apocalipsis y el conflicto de los siglos son más necesarios ahora que nunca antes deben ser ampliamente difundidos por las verdades que destacan y abrirán muchos ojos ciegos ella menciona entre los libros patriarcas y profetas libros de su autoría daniel y apocalipsis escrito por urias smith son dos tomos y el conflicto de los siglos también de el enaje guay dice que estos libros tienen que difundirse para dar a conocer cuál fuera las causas de la apostasía de satanás y que esto este van a abrirle los ojos a los ciegos si sigue muchos de nuestros hermanos han estado ciegos ante la importancia de los mismos libros que más necesitamos si se hubiese manifestado entonces tacto y habilidad en la venta de estos libros el movimiento en pro de la ley dominical no se hallaría donde está ahora bueno interesante estos libros tienen que ser ampliamente difundidos pero cuál es el problema que este es el libro daniel y apocalipsis escrito por urias smith y que aquí por lo menos en la argentina en español este libro no se publicó hasta 1949 estamos hablando casi 30 años después de la muerte de ellen white recién se publicó daniel y apocalipsis en español pero no se publicó completo sino que se publicó la versión revisada la versión retocada porque es decir el libro daniel y apocalipsis de urias smith se publicó por la iglesia adventista pero de manera revisada o sea fue adaptado a la nueva doctrina que ya estaba en la iglesia adventista por esos días en 1949 que era la doctrina trinitaria pero ellen white en 1905 mucho antes de que revisaran el libro de urias smith ella aconseja distribuirlo ampliamente lamentablemente no tengo los libros en mi poder no sea no son no tengo libros de mi propiedad de urias smith de daniel apocalipsis pero si los he tenido en la mano y he podido leer la introducción el prólogo donde se dice que en 1949 fue publicada la versión revisada de daniel y apocalipsis si ustedes tienen los dos tomos de daniel y apocalipsis en sus casas lo pueden corroborar y ver de que en realidad lo que fue publicado por la iglesia fue retocado no fue los libros daniel y apocalipsis originales otra cita en el deseado de todas las gentes patriarcas y profetas y el conflicto de los siglos y daniel y apocalipsis existen existe preciosa instrucción estos libros deben ser considerados de especial importancia y deben hacerse todo esfuerzo posible para presentarlos a la gente 1903 antes de que daniel y apocalipsis fuera retocado revisado por la iglesia adventista para sacarle todos los conceptos antitrinitarios obviamente no hicieron lo mismo con patriarcas y profetas ni con el conflicto de los siglos sería demasiado alevoso pero si lo hicieron con urias smith porque era un arriano no conocía no conocía quién era dios pero el lenguaje dice que que sí que el libro que él escribió debería ser publicado y distribuido después dice según la instrucción que ha recibido los libros daniel y apocalipsis el conflicto de los siglos y patriarcas y profetas se abrirán paso contienen precisamente el mensaje que la gente debe recibir la luz especial que dios ha dado a su pueblo los ángeles de dios preparan el camino para estos libros en el corazón de la gente esto fue publicado en 1899 entonces tenemos tres citas distintas porque no son todas las mismas citas que fueron pegadas simplemente no 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 una es una carta otra es una un artículo y el primero también un artículo de la revión general los en los tres lugares el en agua y dice que dios le mostró que los libros patriarcas y profetas el conflicto de los siglos en una ocasión dice el deseo a todas las gentes y daniel y apocalipsis son libros importantísimos que deben ser distribuidos quién escribió daniel y apocalipsis le pese a quien le pese le gusta a quien le guste lo escribió urias smith que era una persona que rechazaba abierta y claramente la doctrina trinitaria por eso es que quería compartir esto con ustedes el colportor evangélico donde se habla justamente de las publicaciones que debían circular y entre ellas está por supuesto el libro de urias smith daniel y apocalipsis esto para concluir un poco esta cuestión de los pioneros de si eran trinitarios o no obviamente urias smith era anti trinitario y el en guay lo apoyaba y decía que sus libros deberían ser distribuidos así que bueno esto es todo por este vídeo les mando un saludo grande si les gustó denle a me gusta compartanlo con sus amistades y dejen todos sus comentarios en la caja de abajo que los voy a los voy a leer y si puedo los voy a responder un gran abrazo para todos y hasta la próxima